La tercera ola de calor en México llega a su fin, informa la Comisión Nacional del Agua. Detalla que las temperaturas récord que se registran en el país comenzarán a descender a partir de mañana, aunque estados como Sonora, Sinaloa y Baja California continuarán arriba de los 40 grados centígrados. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anuncia que más de 90 alguaciles de todo Estados Unidos formarán una coalición para proteger a la comunidad de lo que él llama los estragos de la colapsada frontera con México. Elon Musk reta a Mark Zuckerberg a una pelea de artes marciales mixtas en una jaula de la UFC. Estoy listo para una pelea en una jaula si él lo desea, advierte el dueño de Twitter, a lo que el CEO de Meta respondió, dime dónde. Ante el peculiar intercambio de palabras, los memes del posible encuentro ya son virales en la red. El director James Cameron se dice sorprendido por la similitud de la tragedia del sumergible Titán con el naufragio del Titanic. En entrevista para la ABC News, afirma que en ambos casos no se hizo caso a las advertencias de peligro en el mismo lugar exacto. Creo que simplemente asombroso, es realmente surrealista.